¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Armando Ríos Piter y como cada martes me siento muy contento de poder estar aquí el día de hoy con ustedes, de que nos acompañen en Mesa Horizontal, donde todos tenemos algo que decir. Y la verdad es que esta noche es una noche realmente especial. Tenemos el honor de contar con la presencia de un gran personaje de la política nacional, actualmente no solamente presidente del grupo parlamentario mayoritario en el Senado de Morena, sino presidente de la Junta de Coordinación Política y alguien que tiene un enorme historial, un gran callo en política y creo que lo ha venido demostrando con creces, especialmente al frente de los trabajos del Senado de la República. Bienvenido, mi querido Ricardo Monreal. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Armando. Un saludo a Jimena y un saludo a Amado. Y bueno, pues en efecto está con nosotros Jimena Céspedes. Ella es CEO de Metrix. Como ustedes saben, semana tras semana ella nos da los reportes de cómo está la antropología sociodigital en México. Y bueno, pues mi camarada Amado Avendaño, que siempre me ayuda y hacemos juntos, digamos, este esfuerzo. Ricardo, pues quisiéramos empezar antes de pasar contigo, pedirle a Jimena que nos dé un poco el marco general. Ellos acaban de hacer en Metrix un estudio interesante sobre cómo está la temperatura en las redes sociales alrededor de los gobernadores, alrededor de distintas entidades de la República. No sé, Jimena, si nos puedas comentar. Estamos pues en la víspera de que el día de mañana sea esta reunión importante de la Conago, incluso importante no solamente porque estará el presidente de la República, sino porque un grupo de 10 gobernadores han estado planteando temas que consideran revelantes para la agenda en materia de salud, obviamente en materia económica, en materia de pacto fiscal, de temas energéticos. Y bueno, pues sin duda alguna, uno de los temas seguramente también será el tema de seguridad. ¿Cómo está el reporte de Metrix, mi querida Jimena? Gracias, buenas noches. A ver, como ustedes saben, lo que nosotros hacemos es analizar lo que dicen los medios digitales relacionado con los temas los cuales queremos encontrar. Entonces, hicimos, hemos hecho análisis de agenda pública desde hace más de un año y vamos cruzando los temas con otros, como en este caso el tema electoral. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue un análisis de todos los estados en donde va a haber elecciones. Lo primero que encontramos es que aquellos en donde hay un cambio de gobernador, la gente es mucho más consciente que va a haber una elección que en aquellos estados en donde sean más locales. La segunda es, la gente va a votar de acuerdo con la percepción que hay en el gobierno actualmente, tanto federal como local, en los temas que les interesan, que es parte de los que, de los que nos acabas de comentar y que ahorita les voy a dar precisiones al respecto. La siguiente, nosotros no hacemos votaciones, o sea, nosotros no hacemos encuestas específicamente, lo que hacemos es analizar qué es lo que dice la gente y qué es lo que no dice. Y entonces lo que armamos fue un análisis positivo y negativo frente a cada uno de los partidos en los estados en los cuales va a haber cambio de gobernador. Y si fuera por eso que la gente votara, ¿qué es lo que encontramos? Que encontramos que habría seis que son más favorables hacia el PRI, seis que son más favorables hacia Morena y tres favorables hacia el PAN, así como a Grosomor. Ahora bien, ¿qué es lo que a la gente le importa en estos estados? Y sobre lo cual, si hay un buen comportamiento del gobierno local actualmente, puede que modifique un poco la actitud de aquí a elecciones del siguiente año. Los temas que más les preocupa es, uno es el tema de salud, la forma en la que ha afrontado cada gobierno local el tema de coronavirus, si es una decisión directa con cada una de las personas de ese estado. La siguiente, cada vez están más preocupados, no por el tema de la economía, la economía general es muy etérea para una persona en medios digital. De lo que hablan es de empleo, de necesidades básicas y de hambre. Cada vez más hay una búsqueda principal y un posicionamiento sobre estos temas. La tercera, en tema fiscal la gente no habla prácticamente nada, salvo cuando tiene que pagar impuestos. O sea, ni siquiera lo tienen dentro del radar. La de energía, ese es muy importante y es muy importante porque hay una dualidad completa. Hay gente que sabe qué significan las energías renovables, hay gente que no tiene ni idea de qué significan las energías renovables. Y el discurso que se ha ido manejando en la agenda pública, que hay una corrupción en los contratos, eso ya permió dentro de la opinión pública local, sobre todo en los lugares en donde hay plantas generadoras de energía o donde hay energías renovables o los lugares específicos donde los están haciendo o donde hay gasoductos. En esos lugares hay más volumen de discusión que en los demás lugares. Y la última, que efectivamente no está, pero hemos venido, que cada vez está subiendo más y sobre todo en lugares locales, es el tema de seguridad directamente. Carreteras, seguridad en sus casas, seguridad cuando sacan dinero, o sea, ya es el día a día de las personas, eso cada vez aumenta más el volumen de la conversación. Gracias, Jimena. Bueno, senador Monreal, la reunión de mañana es una reunión importante, sin duda alguna se reúne la Conagua en pleno, estarán 31 gobernadores, la gobernadora, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y estará el presidente de la República. Ha habido, digamos, por lo menos voces de diez gobernadores de esta llamada alianza, digamos, federalista de gobernadores, que han sido muy críticos en el tema de salud. Ya lo comentaba Jimena, es uno de los temas que han sido parte de la conversación digital. Obviamente el COVID ha sido parte, digamos, estelar en estos meses de la discusión. Pero, bueno, pues, ¿qué podríamos esperar de esta reunión en la que, con la presencia del presidente López Obrador, pues ha habido temas en la agenda presentes? ¿Qué tanta coordinación ha habido en materia de la política de salud? ¿Ha habido críticas directas al subsecretario Hugo López Gatell? Incluso estos diez gobernadores pidieron su renuncia. En el Senado de la República, pues, se revisa, se defiende, se protege el pacto federal. ¿Qué podríamos esperar de la reunión de mañana en materia de salud, senador? Bueno, es un buen momento para acuerdos, para discusión libre de los gobernadores con el presidente de la República. En efecto, el Senado de la República representa el pacto federal y tiene por obligación velar por los intereses del federalismo, de la libertad y la autonomía de los estados. Creo, con toda seriedad, Armando Ríos Píter, que se va a presentar una oportunidad para que, si pueden seleccionar el discurso, acordar el discurso y plantear hacia adelante posibilidades de acuerdo, México saldrá adelante. La Conago es una institución de buena fe, que agrupa a todos los gobernadores de todas las entidades federativas y me parece que esta será una gran oportunidad para plantear sus retos, sus desafíos, problemas que todos enfrentan. A mí no me gustaría ver un desencuentro de gobernadores, aunque sea un sector de ellos, con el presidente de la República, porque eso no abona y no ayuda al fortalecimiento del federalismo. Pero vamos a ver, hay inquietudes, hay una perspectiva y hay incluso voces de análisis de que será una reunión muy importante, interesante y que de ella se derivará el futuro de la relación entre los gobernadores, la jefa de gobierno y el presidente de la República. Por lo que se antoja doblemente mañana una expectativa muy alta de esta reunión de gobernadores con el presidente en San Luis Potosí. Eso creo, Armando. Sin duda alguna, el Senado, Ricardo, es pues un espacio realmente potente, interesante para poder tener temperatura de qué, pues cuáles son las preocupaciones que hay. Obviamente también el hecho de que haya senadores de la bancada, digamos, del partido en el poder, senadores de oposición, permite tener una buena temperatura general de qué es lo que preocupa a la sociedad a nivel de las entidades federativas, en este caso en el tema de salud. Habiendo, digamos, una contabilidad, pues que ha seguido creciendo con más de 53 mil muertos por COVID. ¿Qué nos podrías decir, digamos, la Junta de Coordinación Política, como ese espacio que escucha todas las voces y que trata de procesar precisamente acuerdos alrededor de cómo revisar la ley, cómo buscar incidir en la política pública? ¿Cuáles serían las principales preocupaciones que se han vertido en este momento en el Senado en torno al tema de salud por COVID? Mira, evidentemente el número de contagios y el número de decesos es desde nuestro punto de vista una preocupación latente. Más de 50 mil, casi 56 mil o más de 56 mil defunciones no es una cifra, son historias de familias, de personas que ahora están ausentes y que no vamos a recuperar. La pandemia que se ha presentado de manera inesperada ha causado devastación, no sólo en los seres humanos, que es muy doloroso, sino en la economía del país. ¿Cómo vemos nosotros? Con preocupación. Creo que nuestra principal tarea en los próximos meses, a partir del primero de septiembre que inicia el periodo de sesiones, será la búsqueda de posibilidades económicas y de la búsqueda de que la vacuna los medicamentos estén lo más rápidos y que desde el punto de vista ley de ingresos, medidas de emergencia y fortalecimiento a las pymes, a las mimes, a las empresas distintas, sea una verdad. En este momento el presidente de la República ha rechazado o no ha aceptado ningún tipo de préstito o deuda. Es el único presidente que no ha aceptado deuda para enfrentar la contingencia. Pero vamos a ver en los próximos meses de qué manera tenemos que enfrentar juntos el poder legislativo y el poder ejecutivo, los resultados, las consecuencias de la pandemia, la etapa post-COVID. Y esta Armando advierte dificultades. Por eso los estados, uno de sus principales reclamos o preocupaciones es el tema de salud, que no les alcanza a pesar de que muchos de ellos ya han adquirido deuda para enfrentar la pandemia. Entre otros recuerdo a Jalisco o a Quintana Roo o a Colima o a varios estados del país que han acudido a préstamos o a préstitos o a deuda que el Estado adquiere para enfrentarse a la pandemia. Así que es un tema y un reclamo profundo. Pero hasta ahora el presidente de la República ha enfrentado este reclamo con los propios recursos que dispone la federación en materia de ingresos y en materia de captación de recursos por las distintas vías de aprovechamientos o de pago de algunos otros bienes y servicios que el Estado mexicano presta. No sé si vaya a aguantar la situación sin préstamo. No lo sé, no quisiera adelantarme. En todo caso, el planteamiento del Ejecutivo tendrá que ser muy pronto en esta materia. Otro de los reclamos de los gobernadores que me parece normal es la revisión del pacto fiscal. Me parece normal. Siempre, cada 10 años, cada 20 años se solicita la revisión del pacto fiscal. Y es parte de lo que tenemos que acostumbrarnos. Va a tener que abrirse la discusión en las cámaras, en el Congreso de la Unión, sobre esta discusión. Tendrá que abrirse el tema para deliberarlo con toda libertad y buscar alternativas de solución en los distintos estados del país. Claro. Armado Avendaño. Senador, la relación que hay entre los gobernadores y el presidente de la República no necesariamente es tan ríspida como a veces parece en la opinión pública. En realidad se llevan mucho mejor este asunto de los silbidos que habían al principio en sus eventos públicos cesó y ahora incluso con gobernadores que habían hecho declaraciones fuertes hacia el presidente de la República, como gobernador de Jalisco u otros. En realidad, como Silvano Aureoles, en realidad cuando hay un encuentro entre ellos, las cosas se distensan. ¿Tú consideras que esta reunión que va a haber el día de mañana con los 32 gobernadores pueda ser una oportunidad para que la relación entre el presidente y los gobernadores llegue a un punto de armonía como para que lleguen a un acuerdo, por ejemplo, para la reactivación económica, que es uno de los temas fundamentales en la agenda? Porque finalmente de la reactivación económica de cada estado depende de la reactivación económica total y eso le favorece, digamos, en la imagen no solo al presidente, sino a todos los gobernadores. Sí, yo te diría, Amado, que es una oportunidad histórica para que se reencauce, para que se redireccione la relación del presidente de la República con los gobernadores de los estados. De hecho, yo he visto una buena relación, incluso casi conozco, o más bien conozco a todos los gobernadores del país y no he visto ninguno de una actitud hostil o de una actitud irrespetuosa con el presidente. Han elevado reclamos naturales y yo te diría, estos que tú mencionas, reduciría al número de nueve gobernadores y dentro de los nueve de esta alianza que decía Ríos Peter al principio, de los nueve que se han manifestado en distintas ocasiones y que se han reunido para fijar posición política, de ellos te diría tres o cuatro que he visto un discurso más frontal, un discurso más duro, no irrespetuoso, pero sí más duro de reclamo y pronunciamientos más directos. ¿Cuáles son estos gobernadores que desde mi punto de vista advierto, que tienen incluso decibeles, a veces muy altos y a veces reducen el sonido del reclamo? Te ubicaría en ellos al gobernador de Michoacán, en efecto, a Silvano Aureoles, porque es el que he visto los spots y a veces algunas grabaciones más duras. También en este pequeño grupo diría al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ahora ya más moderado a partir de la última etapa que fue el presidente. El tercero que te diría es el de Guanajuato, también más moderado. Y el cuarto que sí lo veo más incluso hostil, por momentos ahí sí, o más duro por no decir hostil, más enérgico, es el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca. Entonces yo diría estos cuatro gobernadores son los que he registrado en los medios de comunicación con esa actitud. Los demás, por ejemplo, el gobernador de Querétaro, el gobernador del propio Nuevo León, o el gobernador de Coahuila, o el gobernador de Colima, los he visto un poco más prudentes. Y mañana, lo que acuerde la Conago, porque es una agrupación en donde se rige por mayoría, seguramente ellos se ponen de acuerdo previamente, hoy, martes, y entre ellos deciden quién hable. A lo mejor uno de cada partido, uno del PAN, uno del PRI, uno de la izquierda, de Morena, o del PRD, y entre ellos ya fijan la posición y acuerdan la posición. Así funciona la Conago desde su creación. Así es de que no será un rosario de reclamos, ni tampoco de descalificaciones. El presidente de la República ha sido muy respetuoso con todos, y creo que no habrá nada fuera de lo normal, sino un diálogo fructífero, productivo y de mucho nivel. Eso es lo que esperaría yo como coordinador del grupo mayoritario y como presidente de la Junta de Coordinación Política. Yo te preguntaría, Ricardo, y tal vez un poco para darle preámbulo a lo que ha encontrado Metrix, sin duda alguna mañana el diálogo tendrá que ver con asuntos de relevancia, bien el paquete fiscal, es posible que haya alguna manifestación al respecto, pero tal vez en la política pública, digamos, del día con día para con la ciudadanía, hay temas como el asunto del cubrebocas, que tiene que ver tanto con la posibilidad de que la economía avance un poco con dificultades, pero que tenga mucho mayor dinamismo, y que a final de cuentas es un tema de salud, como que se te cruzan. Yo le quisiera pedir a Jimena, antes de escuchar al senador, ¿qué es lo que en la discusión digital hemos encontrado alrededor del tema del cubrebocas, Jimena? Mira, hay un movimiento, a ver, la gente generalmente, y eso lo hemos venido diciendo en este programa, la gente se mueve cuando pasa dos cosas, o cuando la movilizan, o sea, le están dando un tema para que comience a hablar de él, o cuando le está afectando en su status quo o en su preocupación diaria, y en ese momento se mueve. Lo que se ha visto es que en temas de política pública, específicamente con el tema de salud, como hay tantas contradicciones, la gente no sabe a quién creerle, o sea, y todos los días lo ves dentro de la discusión digital. Lo único que sí, desde hace dos semanas comenzó un movimiento, eso sí es un movimiento dentro de los medios digitales de Ponte tu cubrebocas, y ya lo hemos visto a través de memes, a través de mensajes, a través de encuestas dentro de los medios digitales, y por lo menos hay una buena parte, sobre todo en Facebook, que lo están moviendo, se lo ponen incluso en su punto de perfil, o lo ponen dentro de las historias, y eso sí, lo que se hace es que permea dentro de la opinión pública la necesidad, y haya que lo hagan o no, ya es otra cosa, pero por lo menos si hay una campaña entre los medios digitales de los mismos usuarios para que otros usuarios lo hagan. Senador, digamos, quise poner ese ejemplo en contexto, porque grandes acuerdos alrededor del tema fiscal, es algo pues que sin duda alguna, ahorita podremos escuchar de tu parte un poco, cómo se está perfilando, cómo se piensa que pueda venir el paquete fiscal, un paquete fiscal pues muy justo, muy con complicaciones, digamos, de recursos, donde la cobija pues siempre es pequeña, pero digamos, en ese gran contexto también hay cuestiones de política pública, en los que hemos encontrado encontronazos, especialmente entre algunos gobiernos de los estados, y especialmente de la Secretaría de Salud. ¿Qué nos podrías opinar al respecto? Sí, mira, esto que apunta desde la primera intervención Jimena, es correcto lo que tú decías al principio, la antropología digital, yo diría el sentimiento social que se refleja en las redes digitales, es correcto, me parece que ahí está la gran discusión pública, ahora que ha cobrado relieve, importancia a las tecnologías de la información, las plataformas y la comunicación vía digital. Y creo que dentro de las discusiones que tendremos de mayor peso, incluso de mayor polarización política, o de mayor discusión plural, en el seno de las cámaras del Congreso de la Unión, e incluso en los poderes legislativos locales, será el tema presupuesta. Sin duda, Armando, tú fuiste legislador muy activo y estuviste siempre pendiente de la parte presupuestal, de la parte fiscal, de la parte relativa al pacto federal, lo recuerdo muy bien. Entonces, ahora la discusión se va a centrar en la búsqueda de mecanismos que permitan enfrentar la etapa post-COVID. ¿Qué diría yo, como presidente de la Junta de Comisión Política, aunque, como todos saben, el presupuesto de egresos de la Federación es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, a nosotros como senadores no nos corresponde su discusión ni tampoco su aprobación para cada rubro, pero sí nos corresponde la ley de ingresos, que sin ley de ingresos no hay presupuesto. Y en razón de eso, creo que hoy se refleja el interés y cobra importancia el Senado y el Congreso, porque tenemos que actuar con mucha inteligencia y con innovación, porque no estamos frente a lo cotidiano, ni a la etapa ordinaria, ni a la ortodoxia política. El mundo mismo, tú lo sabes Armando, lo sabe Amado, lo sabe Jimena, el mundo está en este momento deliberando sobre la progresividad fiscal, cómo enfrentar el problema de la pandemia y de la devastación económica. Y uno de los temas que en el mundo se están discutiendo es la progresividad fiscal, que ya se venía aplicando fundamentalmente en los países nórdicos o en los países socialdemócratas. Pero en México tenemos que discutir si ha llegado el momento de la revisión del pacto fiscal que plantean los gobernadores y si ha llegado el momento de aplicar la progresividad fiscal a capital, a activos ya fortunas, en razón del tamaño y la importancia de las mismas. No debe de asustarse nadie. Es un tema que se está discutiendo en el nuevo orden mundial y como tal no podemos evadirlo. El presidente de la República, antes de la pandemia, en el 2018, cuando participaba en la campaña electoral para renovar la presidencia de la República y el Congreso de la Unión y gobernaturas y congresos alcaldes, dijo y ofreció que durante los primeros tres años él no presentaría ninguna reforma fiscal, que no aumentarían los impuestos y que no crearía nuevos impuestos. Eso fue antes de la pandemia, sin tomar en cuenta que estaríamos inesperadamente frente a una emergencia sanitaria del tamaño que ahora estamos sufriendo del COVID-19. Sin embargo, creo que el presidente sostiene su propuesta de no modificar los impuestos y de no crear nuevos impuestos. Luego entonces, como dice Armando, es la misma cobija. ¿A quién vamos a descobijar para cubrir la emergencia sanitaria, los medicamentos, las vacunas y atender al sector salud? Tienes que necesariamente descobijar a algún sector. ¿Cuál es al que más debemos descobijar? Yo te diría que a ninguno, porque está irreductiblemente factores y sectores que no puedes disminuirle. La educación, la seguridad pública, la infraestructura, el desarrollo social, los estados y municipios con sus participaciones. Es decir, ¿a quién le vamos a reducir presupuesto? ¿A agricultura? ¿A pesca? Ese es un gran tema, es una gran preocupación, porque el ingreso es el mismo. Es más, menos, porque frente a la inactividad económica hay menos impuestos, impuestos sobre la renta, impuestos al valor agregado, al valor agregado, que son los más dinámicos, pero no hay más ingresos del Estado mexicano y sí hay más necesidades. Es un gran problema al que se va a enfrentar el Congreso mexicano en el mes de septiembre que llegan los criterios de la política económica y los avances del presupuesto y de la ley de ingresos. Es un gran reto, Armando, evidentemente yo estoy preocupado, muy preocupado, porque no es tan sencillo este desafío que implica el formular una ley de ingresos post-COVID y un presupuesto post-COVID. No hay sino un gran, va a ser una hazaña de los congresistas buscar la mejor fórmula para no irritar a la población. No quisiera ser diputado en este momento, pero tampoco senador. Y sin embargo estamos en esta responsabilidad y tenemos que enfrentarla. Si pudiéramos irnos de vacaciones nos enfrentaríamos, pero yo no había visto, he sido tres veces senador, tres veces diputado federal y nunca me había enfrentado a una crisis como la que estamos viviendo. Sin duda alguna, una profundidad terrible, sin duda alguna. Amado, ¿tú querías comentar algo? Sí, senador, en el último tema de la agenda que se va a tratar el día de mañana, la agencia Bloomberg calculaba en 2018 que había un potencial para los siguientes 15 años de 100 mil millones de dólares de inversión extranjera en materia de energías limpias, de energías renovables. En esta coyuntura, ¿consideras tú que estaría, que sería una muy buena oportunidad para que independientemente de que el presidente le esté apostando a una refinería y al petróleo en México y a Pemex se dejara lo que pudieran atraer inversión de energía eólica, de energía hidráulica, o de todo este tipo de energías limpias para los próximos años? ¿Podría llegarse a un acuerdo con esto, no necesariamente chocar desde la federación? Es una gran discusión, Amado, porque actualmente el manejo de los recursos son a través de la federación, los del subsuelo, las aguas, el petróleo, la energía, es una materia regulada solo por la federación. No le ha entregado a los estados esta facultad, sin embargo es una gran discusión, es un buen debate que se puede dar. Pero ahora con las energías limpias en este diseño futuro respecto de la inversión extranjera y de la inversión privada e incluso nacional, el presidente de la República, si mal no recuerdo, el lunes en una de las mañaneras de las conferencias de prensa matutinas o mañaneras, comentó que en 10 o 15 días se reuniría con la iniciativa privada. Estoy seguro, entiendo, que hace como antes de la pandemia, enero, febrero, el sector económico, el sector privado, Amado, se había reunido y tenía un paquete de obras de infraestructura en donde gran parte de ellas era para la generación de energías limpias, eólicas y otro tipo de ellas, solares, pero que hasta este momento no se han echado a caminar y quedó pendiente después del desencuentro, que tenemos que decirlo, que hubo entre una parte del sector económico y el presidente de la República. Creo que ahora las cosas han mejorado, hay un proceso de conciliación y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se ha estado reuniendo con algunos de los sectores económicos más importantes. Recuerdo que esa propuesta de inversión en infraestructura en el país del sector privado la estaba elaborando el Consejo Coordinador Empresarial junto con las cámaras que pertenecen a ella y estaba ya terminada y concluida. Eso es de lo que el presidente habló este lunes de que se reuniría de nueva cuenta con el sector económico para la revisión del listado y ahí en ese listado Amado hay que desean nuestro país invertir en energía o en otro tipo de infraestructura carreteras o otro tipo de infraestructura que se plantea. Creo que es muy importante tu pregunta pero además el gobierno tendrá que hacer echar mano de innovación de imaginación de apertura y de una gran decisión de respetar el Estado de Derecho como lo ha hecho hasta ahora pero frente a la posibilidad de inversión extranjera creciente porque si no hay esta característica en el Estado Nacional la gente se resiste a invertir en el país ante la ausencia de un Estado de Derecho que se respete por todos y para todos. Sin duda alguna es una buena noticia que se esté pensando así tal vez para cerrar senador yo quisiera no viene dentro de la agenda que han planteado estos gobernadores o este grupo de desgobernadores pero el tema de seguridad sin duda alguna pues es también parte de los temas importantes en la República no sé Jimena si nos puedas comentar un poco el corolario general que tenemos ha habido digamos muchos temas aciertos desaciertos por parte de la autoridad no sé cómo lo veas Jimena para escuchar la opinión del senador Muriel El tema de seguridad ha venido creciendo desde el año pasado digamos que el tema de Ovidio como que desencadenó una nueva discusión que no estaba dentro de la agenda pública y a partir de ahí la gente comenzó a meter el tema de inseguridad federal y general dentro de su discusión sin embargo desde el COVID al comienzo la gente lo abandonó o sea no era el tema que estaba pero a la medida en la que comenzaron a salir comenzaron a decir que cada vez había más inseguridad y más inseguridad en temas de desapariciones en temas de feminicidios y de ahí pasaron a temas de carreteras o sea que había inseguridades en carreteras cuando le va muy bien al gobierno cuando hay detenciones por ejemplo como la del mar o cuando está frente a agenda internacional y está diciendo lo que está haciendo frente a los temas internos entonces lo que hemos venido viendo es que si ha seguido creciendo la discusión la gente cada vez más le preocupa y lo que pasó hace dos semanas o la semana pasada con el tema de la combi digamos que posicionó otras cosas que lo que está diciendo es que como no hay un estado que proteja a los ciudadanos en temas de seguridad lo van a tener que hacer de propia mano entonces digamos que esa es como la discusión que hay actualmente Senador ¿qué podríamos esperar para el día de mañana? tal vez no es uno de los temas que por lo menos sabemos que se vayan a tocar pero pues el problema de seguridad le pega a los tres órdenes de gobierno ¿qué podríamos pensar ahora que el gobierno pues se ha echado para adelante? ya comentaba Jimena el tema del marro el tema de la operación Agave Azul temas que han estado pues muy presentes y también otros ¿no? que como el ataque por ejemplo al secretario de seguridad ciudadana en la Ciudad de México ¿cómo podríamos prever que se toque el tema de seguridad si es que así ocurriera? Mira para mí este tema es toral antes de la pandemia ocupaba la mayor parte de espacios y preocupaciones lo recordará Jimena porque esta empresa donde ella colabora en los primeros meses cuando se presentó el asunto de Ovidio de la liberación fue el tema que más lastimó la imagen del presidente en el mundo digital la mayor crítica que en ese momento recibió el presidente de la república fue por la liberación del chapito es decir la gente discutió digitalmente este tema en su mayoría de manera negativa para el presidente de la república y ahora lo que yo observo es que en efecto también vi las variaciones cuando el marro y fue lo contrario es decir sube la percepción positiva del presidente cuando se desmantela una banda o se detiene a un narcotraficante o se detiene a un jefe de un cártel sube la percepción positiva del gobierno aquí en lo que pasó con el marro aunque el gobierno del estado quiso acreditarse el éxito de la detención le resultó contraproducente y si se valoró la propia participación de las fuerzas armadas federales fundamentalmente de la secretaria de la defensa nacional y de la secretaría de marina pero yo creo armando jimena y amado que este es el tema central temporalmente ha ocupado la agenda el covid la pandemia pero uno de los temas que no olvida la gente a pesar de la emergencia sanitaria es la inseguridad y el hecho de que el presidente de la república esté saliendo a los estados semana con semana a presidir las reuniones de seguridad en los estados ayuda mucho a la excepción de que hay un presidente preocupado por la seguridad de que hay un presidente que va hasta tu estado a revisar los mecanismos y esquemas de seguridad y que hay un presidente que está activo en el tema de la inseguridad claro la guardia nacional tiene apenas un año que se ha instalado después de haber aprobado las cuatro leyes reglamentarias yo tengo mucha confianza en la guardia nacional tengo mucha confianza en que la coordinación que ahora se tiene va a dar resultados positivos en el corto y en el mediano plazo y tengo mucha confianza en que pueden atenuarse los efectos nocivos los efectos perniciosos de una inseguridad que a todos nos está acabando todos sienten inseguridad en tus propiedades en tus posiciones en tu trabajo en tu familia en tu empleo por modesto que sea en tu despacho ambulante o en tu carrito de hamburguesas sea te nutre y te genera globalmente un clima una percepción de desprotección de desvalidez de este sistema de total vulnerabilidad en cualquier momento en cualquier esquina en cualquier domicilio y eso es lo que tenemos que revisar resolver en el corto plazo pues senador Ricardo Monreal presidente de la junta de coordinación política la verdad es que para nosotros es un honor contar con tu presencia el día de hoy escuchar digamos el amplio universo de temas que se ven desde el senado de la república pues con miras a la reunión de mañana que es una reunión importante y pues hacemos votos porque ese diálogo importante que les toca tener ahora sobre todo con el tema fiscal sea positivo necesitamos a final de cuenta cerrar filas como país en un momento en el que la crisis económica la crisis de salud nos está pegando a todos por igual y bueno pues te mandamos un abrazo fuerte y caluroso aquí en mesa horizontal tanto en radio 13 digital como en diario de confianza nos sentimos pues muy contentos de tener tu presencia y te agradecemos mucho muchas gracias Armando muchas gracias Jimena saludos saludos hasta luego gracias Ricardo y bueno muy interesante la entrevista con el senador Ricardo Monreal habrá que estar muy atentos no solo a la reunión de mañana sino a como bien decía él cómo se procesan todos estos temas ahí en el senado en el poder legislativo pero mi querida Jimena no podemos dejar pasar la oportunidad de escuchar cuáles fueron los temas pues más relevantes en la discusión parece que el de Emilio Lozoya sigue siendo el hit parade ya está número uno nuevamente de cuatro semanas al hilo pero cuéntanos qué fue lo que encontró el estudio de Metrix listo a ver como lo veníamos ya adelantando el tema de Lozoya va a seguir siendo digamos que el top de la discusión siempre y cuando haya un fenómeno nuevo que entre dentro del entretenimiento y qué fue lo que pasó esta semana que fue cuando las denuncias ya específicamente hacia Enrique Peña Nieto y Videgaray y entró ya la discusión también Felipe Calderón que digamos que cada vez que hablan de él revientan los medios digitales tanto a favor como en contra pero el tema que más importó esta semana que es relacionado con el tema de COVID acuérdense que el presidente no habla mucho de eso salvo que o le pregunten o que ya tengamos demasiados muertos o que haya algo favorable y en este caso fue el tema de la vacuna eso digamos que ya veníamos oyendo la vacuna en Rusia que salió justo esta semana y la declaración que hizo el presidente de que iba a haber junto con Marcelo Ebrard que iba a haber una vacuna o si iba a invertir o que iba a haber una vacuna México-Argentina fue lo más positivo que tuvo el presidente en esta semana aunque no impactó tanto como el tema de los Oya el tema de los Oya sigue impactando por la cantidad de gente que está en medios digitales un tema completamente de entretenimiento que eso ni le afecta ni le favorece a nadie que es el tema de Samuel García y la pierna de la señora que pues ahorita entraremos más en la discusión porque es de las cosas que uno no sabe ni por qué pasó los dos temas que si le pega o hay un tema que si le pega negativamente que aunque no es directo si es indirecto por el tema de las supuestas filtraciones de una consejera del INE hacia John Ackerman acordémonos que John Ackerman forma parte del círculo cercano de la 4T y ya veníamos con el tema del INE desde el momento donde se eligieron los consejeros y ya el último así que vimos que digamos que ahí estaba que salía o no entre los temas de la agenda fue el de un año de Rosario Robles en la cárcel entonces digamos que la agenda estuvo variada pero como les decimos mientras siga el entretenimiento del tema de los Oya seguiremoslo viendo para rato bueno y a final de cuentas como bien dices tú al poner a Peña Nieto al poner a Felipe Calderón un poco alrededor de los distintos temas que van dosificando en la discusión pública pues esto se convirtió en un digamos en una noticia que seguramente tendrá muchas secuelas subsecuentes tú Amado cómo ves en general digamos lo que fueron los temas los principales que nos acaba de comentar Jimena parecería que el asunto de Rosario Robles que generó mucha conversación pues le termina pegando a este gobierno porque pues ya ha pasado un año donde se le puso a ella en la cárcel con una credencial que se dijo que era falsa y a final de cuentas pues un poco está la crítica de que la la justicia se aplica digamos un poco más como venganza que como justicia misma pero cómo lo ves tú a mí a mí lo que me llama la atención es que incluso hasta los negativos los está controlando en la agenda del presidente el tema que él impuso y que él está imponiendo de manera transversal que es el asunto de los Oya tiene un 49% en la discusión pública en esta materia eso me llama mucho la atención ¿por qué? porque aunque no no se ha mantenido mucho tiempo en trending topic en los temas que son relacionados al caso se mantiene de manera transversal la conversación y eso digamos que favorece el manejo de la agenda para el presidente el asunto del combate a la corrupción sigue siendo la columna vertebral del debate exactamente porque lo que genera lo que genera la percepción pública es el presidente está combatiendo la corrupción en segundo lugar ya tiene una vacuna no es que el próximo año vayamos a tener una vacuna es que la percepción pública está viendo que ahorita el presidente tiene una vacuna no AstraZeneca no la fundación Slim no la universidad de Oxford el presidente de la república ni siquiera el gobierno él es el el que se ha se ha agandallado la agenda e incluso en la parte negativa en los negativos que tiene un 38% esos negativos él los controla los los controló la semana pasada y seguramente los va a controlar esta y la que sigue en función de que él es el que le da exposición a los temas que le conviene que sean negativos para él por ejemplo el tema relacionado con su familia que seguramente veremos reflejado la próxima semana bueno ahora yo yo destacaría algunas cosas que el reporte de Matrix trae no solamente es el nombre del presidente también el nombre de Carlos Slim que fue uno de los que estuvo más presentes como apareció en la agenda Carlos Slim Jimena porque hubo alrededor de eso hubo críticas después porque obviamente al salir la cuarta transformación o los adeptos de la cuarta transformación a defender ese personaje pues hubo muchos que los catalogaron de incongruentes por ser pues unos personajes beneficiarios de la época de Salinas esa es la cinta es un poco que yo alcancé a leer pero cuéntanos por favor de ella eso eso lo viste tú y lo vio el círculo rojo la opinión pública lo máximo que pudo entender es que Carlos Slim estaba detrás pero en general ahí no hubo juicios de valor a ellos lo que les importaba o sea lo que les importa en general es que haya una vacuna porque la gente cree que si hay vacuna y va a haber certeza y vamos a poder reactivar la economía y todas las demás actividades que tenemos todos los días entonces para ellos fue tenemos vacuna en Rusia tenemos vacuna en México porque el presidente no lo dijo y entonces la conversación fue positiva o sea un 22% para el presidente positivo casi todo se lo llevó precisamente el tema de la vacuna sobre Carlos Slim lo que sí hubo fue el círculo de opinión pública informada lo que sí comenzó a decir es que esto no era un logro de la 4T sino que era un logro de la sociedad civil que le estaba ayudando al gobierno federal que eso es parte de lo que ha venido pasando específicamente en temas de empleo y ahorita igual y en temas de salud y no sabemos si en temas de seguridad se van a comenzar a meter que puede que pase y es que la sociedad civil a través de los empresarios son los que están tomando cartas en el asunto en los temas más importantes del país eso fue lo que sí dijeron como opinión pública informada el común denominador de opinión pública se quedó solamente con la vacuna de acuerdo a lo que dijo el presidente específicamente con un primer brochazo por así decirlo ahora cuéntanos para escuchar la opinión de Amado en el caso particular del INE que sí fue digamos ya hemos comentado en otros programas sobre este asunto y todo esto es Carlos Ubaldo con nosotros la gran preocupación que había de que los consejeros las consejeras nuevas no fueran autónomas no fueran independientes no estuvieran alejados digamos del círculo de poder y pues desafortunadamente esta escena este episodio en el cual una consejera filtra las conversaciones pues que se tienen en el seno del consejo a un personaje otra vez polémico ¿no? que es John Ackerman eso ¿cuál fue el tipo de discusión que hubo? no fue muy alta la discusión en medios digitales sin embargo la gente que habló ya la gente reconoce a John Ackerman o sea todo lo que ha venido pasando es que ya es una persona o es un influenciador que ya está identificado si tú le preguntas a la gente afuera ya saben quién es lo relacionan más con la UNAM que con cualquier otro tema sin embargo dentro aquí también viene es importante que quien estuvo hablando sobre esos temas generalmente fueron medios públicos y medios privados o sea los medios sociales solamente los informados ¿y qué era lo que pedían? la destitución de la consejera por haber mandado la información específicamente a John Ackerman digamos que ese fue el centro principal de la discusión ¿qué opinas Amado? mira es un tema creo que sí toral un poco por lo que representa el INE y por lo que pueda venir de cara a la elección ¿no? sí desde luego pero John Ackerman se comporta en los medios digitales como una especie de payaso de rodeo es para jalar la marca para generar para generar distracción porque finalmente el posicionamiento que ellos están haciendo es que el INE es un instrumento que ha cometido fraudes está en contra de la 4T y que debería amoldar hacia el nuevo gobierno hacer una nueva transformación igual que todo lo demás entonces para su público no está mal que haya una posición de ellos finalmente Ackerman perdió la batalla en el en el comité técnico pero el hecho de que haya encontrado a una una posición dentro de estos cuatro consejeros que accedieron al INE finalmente parece que que es legítimo para la causa que haya alguien que esté trabajando para esta causa en el en la percepción pública para su para su público eso es positivo Ahora sería algo peligroso tal vez digo entiendo entiendo que haya una percepción de parte de sus aliados de los que lo siguen a favor han estado a favor de muchas otras cosas que tal vez no son necesariamente pues las más las más positivas pero si queda una sensación o queda un sabor todavía seguramente no de círculo verde todavía muy de círculo rojo pues de que estos nombramientos o específicamente el de esta consejera pues terminó fallándole a la solicitud la exigencia de que hubiera mayor autonomía ¿no crees Ahumado? Sí desde luego que sí para el círculo rojo para la opinión pública y para la gente que que digamos se porta se porta con un talante democrático esto es una clara intromisión a la autonomía del instituto pero la propia consejera en su respuesta dice no hice nada malo todo aquí es público pero lo que deja ver es eso me da la impresión que a ellos no les importa que incluso lo hacen a manera de provocación para generar un conflicto en ese sentido y para generar la percepción de les estamos ganando la batalla estamos metiéndonos nosotros al INE para los adversarios y para los propios es estamos ganando esa batalla ¿no? Ahora Jimé es solamente un episodio digamos si no vuelve a ocurrir algo de este tipo posiblemente una golondrina no haría verano ¿no? no sé un poco las características de la discusión si tú crees que retomando lo que hubo como debate en su momento donde hubo una participación importante se profundizó en el círculo verde en la conversación grande el tema de la defensa del INE el tema de estar pendientes atentos a que el INE funcionara bien ¿crees que este episodio pueda evolucionar o dejar ahí una semilla que después se retome y que sea parte del debate mucho más amplio más profundo de parte de la sociedad en torno otra vez a que el INE tiene que ser autónomo y a que el árbitro pues pueda estar corriendo riesgo ¿sabes qué se vio? al final el que sale perdiendo es el INE y no necesariamente John Ackerman por una razón al día siguiente una tendencia en contra de Lorenzo Córdoba ¿esto qué significa? si hay una movilización o sea en medios digitales en contra de Lorenzo Córdoba y del INE entonces cada vez que hay un tema negativo independientemente de haya razón o no en una denuncia contra una consejera o que efectivamente hubo filtraciones o no al que le afecte es al INE porque lo que dicen o sea y a Lorenzo Córdoba en particular porque lo que están haciendo o sea en los medios digitales es que estos casos no estarían pasando si no fuera por Lorenzo Córdoba o por la relación que tenía Lorenzo Córdoba en los gobiernos anteriores o porque no hay o sea o porque no hay una democracia o sea dile lo que quieras que le están pegando entre los medios digitales pero entonces al final esta semana si tú lo ves el problema de John Ackerman pasa el problema más bien le toca para el INE y que además tiene que mantener su postura de aquí a elecciones de 2021 y a revocación de mandatos y es que hay revocación de mandatos entonces cualquier escándalo que le atañe al INE al final le pega directamente al presidente y ahí es una duda una inquietud que yo siempre he tenido es estos ataques sistémicos que se han visto al presidente del Instituto Nacional Electoral que no son solamente de este momento y que además de todo pues termina siendo quien paga el pato ¿no? dicen ahí en mi tierra por estas acciones es ¿podrían ser parte de una estrategia definida articulada sistematizada por parte de pues algunos actores no sé si de estos grupos más más extremos incluso relacionados con John Ackerman podría ser parte de una estrategia es decir me pegan a mí John Ackerman pero activo para que posteriormente el costo no sea para nosotros sí lo hemos visto específicamente son como círculos entonces cuando comenzó la discusión relacionada con los consejeros del INE cuando fue las votaciones había un círculo a favor de John Ackerman y en contra de ahí iban en contra del presidente del INE o sea era una a favor o en contra y entonces si hay una o sea desde el presidente o sea desde el presidente que habla específicamente sobre el tema del INE de ahí desde antes sí había una movilización o sea estas cuentas existen desde el 2000 hay muchas que existen desde elecciones o sea desde hace muchos años dentro de dentro de Twitter porque estos sí son ataques específicamente de Twitter no son ataques dentro de de otras redes sociales entonces ese movimiento que existe en contra del presidente del INE en general vienen desde hace muchos años y han apoyado a John Ackerman han apoyado al presidente cuando hablen contra el INE y han hecho tendencias específicamente y lo van a seguir haciendo creemos durante el resto del tiempo que quede de aquí elecciones sea favorable o no para la 4T bueno pues hay que estar muy atentos porque sin duda alguna el desgaste al árbitro es algo que preocupa y que debe de ocupar a toda la sociedad en general tal vez el último tema un poco más de color como la misma Jimena decía un poco de estos temas impredecibles tal vez que brincaron de momento fue el asunto de Samuel el senador por Nuevo León Samuel García que saca un video la verdad es que yo no sé ese video porque salió ahí pero Amado cuéntanos un poco cuáles fueron las reacciones bueno fue un trending topic y además ocupó la conversación por lo banal del tema pero Samuel García está acostumbrado a hacer este tipo de cosas a excepción de que considero que esta vez no le salió sus propios compañeros de partido lo reconvinieron el tratar de arreglar las cosas le salió peor lo hace para ganar popularidad se ha ido a Dubai grabado videos borrachos rifado cosas boletos y este tipo de cosas que a él le han funcionado en ocasiones anteriores en su carrera política no sé si esto le termine beneficiando porque es un tema muy sensible en estas épocas la cuestión de la violencia de género no es un asunto de chiste y eso puede ser muy castigado por el electorado y por las preferencias aunque también por un lado ha sido incluso está festejado por gente que le gusta mucho esta cultura machista sobre todo en el norte del país pero dudo mucho que le haya abonado a su causa me parece que es un tropiezo y una tontería coyuntural y que no va a ser tan fácil que se reponga le ha de haber costado algunos puntos de popularidad al senador jimena la conversación la conversación digital en este tema en el tema digamos de las mujeres no solamente la violencia contra las mujeres sino los derechos de las mujeres hasta los feminicidios como parte digamos de la problemática más dura que enfrenta las mujeres en México como sentiste como viste como biometrics precisamente esta discusión y si es algo dice Amado que le va a pegar hacia adelante es algo que de eso que se queda sembrado y que te va costando en el tiempo tú como lo ves mira hubo dos cosas la primera es que la gente le decía que se pusiera a trabajar en cosas más importantes que hacer un video de esos o sea digamos que el círculo informado fue lo primero que le dijo la siguiente es que efectivamente se metió con las activistas más activas que hay dentro de los medios digitales que son las mujeres entonces eso sí va a brincarle en el futuro cada vez que él quiera hacer algo va a haber una feminista que le va a sacar alguno de esos videos y eso sí puede acabar con una carrera política porque además de todo es algo que se queda siempre la memoria del internet pues está retroalimentándose no es algo digamos que hagas pides perdón y eventualmente ese perdón ocurre y se borran las cosas no como que siempre te está reiterando pues ojalá que haya algo más estructural y más estratégico por parte de él y su equipo si es que pues no quiere ser parte de esa discusión pues hemos llegado digamos ya prácticamente al final una vez que hemos revisado la agenda pública yo creo que el pronóstico mi querida Jimena tal vez es que la próxima semana otra vez el tema de los hoy va a volver a ser el más digamos el que más presencia tenga pero bueno pues habrá que estar atentos precisamente a lo que comentábamos con Ricardo Monreal qué tipo de acuerdos qué tipo de planteamientos se empiezan a preconfigurar entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados en los temas pues que están tienen la gran atención de la gente obviamente el COVID la forma en la cual se puede hacer una política pública que tal vez a través del tapabocas del cubrebocas o de otros elementos permita pues que haya un control del tema de salud pero que no haya digamos esta disminución de la actividad económica el tema de seguridad el tema del pacto fiscal el tema de energías renovables que creo que el senador Monreal nos dio una una contestación interesante donde podremos ver cosas positivas hacia adelante pues bueno pues hemos tenido un programa lleno de información y sobre todo lleno de la riqueza que implica la conversación sociodigital que siempre Metix nos presenta yo les agradezco muchísimo Jimena Amado pues los espero el próximo martes esperemos estar aquí el próximo martes con todo el auditorio yo le agradezco mucho a todos los que hoy nos acompañaron aquí en Mesa Horizontal donde todos tenemos algo que decir los invitamos el próximo martes tanto por Radio 13 Digital como por Diario de Confianza tengan buenas noches y nos vemos la próxima semana Buenas noches Buenas noches